La policía de Miramar busca un conductor que se dio a la fuga ayer por la noche después de golpear un hidrante con su automóvil. Los hechos se produjeron en la calle Silverton, cerca de Miramar Road. Lo que pasó fue que, debido al golpe, el hidrante tuvo una fuga de unos 50 pies de altura. Ahí la tiene en pantalla, lo que ocasionó que un estacionamiento se convirtiera en una laguna, se inundara por completo. Le tomó cerca de 20 minutos a los bomberos detener el derrame. Ahora las autoridades quieren encontrar al responsable que, según testigos, se les fugó.